El hockey en el estado se ha focalizado en esa área de la antigua de Úrsulo Galván, increíblemente y a pesar de las condiciones del clima, pero bueno, hoy desafortunadamente pues las generaciones se van acabando y nosotros hemos descuidado la parte de la cantera que le llaman en otros deportes. Ahora lo que estamos intentando y de la mano de Selma, que es la cabeza del hockey en el estado, pues es de darle un impulso, empezar con categorías pequeñas, infantiles, juveniles, pero bueno, mi visión y lo que yo le he compartido a ella es que nos alejemos un poquito de esta rutina que nos ha llevado muchos años de hacer deportistas para olimpiadas nacionales o para eventos nacionales, sino pues pensemos que el niño disfrute con el deporte y que lo tome como un hábito de vida y si es el hockey, pues mucho mejor. El hockey tiene una técnica muy específica, como todos los deportes, y requiere de una instalación muy específica para su desarrollo. Entonces los espacios, conforme vas creciendo, requieres más para ejecutar la técnica y los sistemas de juego. Entonces, bueno, llegas a una categoría en donde ya el espacio es insuficiente, o sea, no puedes desarrollar el hockey competitivo como se conoce porque no tienes las condiciones para hacerlo. Y eso ha sido durante muchos años yo creo que un factor en los resultados que poco a poco se van rezagando. En el hockey hemos tenido algunas medallas, pero pues no hemos podido ser solventes.